Bienvenidos a Tramas, un nuevo programa desde casa. En este segundo programa Lalo, desde los polvorines, va a estar contándonos de qué se trata el CUMI, Circuito Universitario de Música Independiente. Pau Malén nos va a estar recomendando cosas de Instagram, Twitch, YouTube, podcast. Sobre los podcast, yo tengo para recomendar también Las Raras, que es un podcast que ya lleva varios años, es un podcast pionero en español. Vamos a estar conversando con Catalina May y Martín Cruz, que son el equipo realizador de las tramas, que producen unos capítulos que nos emocionan, nos gusta mucho y por eso estamos muy contentos y contentas de recibirlos hermanos chilenos en este contexto tan especial y de fiesta popular que está atravesando su país. Muchas gracias por venir. Hola Carla, gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poquito, digamos, el proyecto de Las Raras, ¿cuándo es que comienza? Las Raras se empieza a gestar a finales del año 2015 y empezamos a preproducir una primera temporada con un episodio piloto cuya historia precisamente ocurre en Argentina. Y se llama Tetazo, ese fue nuestro episodio piloto que es la historia de una chica chilena que va al Encuentro Nacional de Mujeres en Salta del año 2014. Creo que sí. Si no me equivoco. Y entonces empezamos nosotros a publicar el año 2016. Y desde ahí... Lleva bastante tiempo. Sí, llevamos casi cinco años y desde ahí hasta el día de hoy ya hemos publicado, estamos en plena publicación de nuestra quinta temporada. Llevamos algo así como... Sí, casi como treinta episodios ya publicados. Y en ese momento, cuando ustedes empezaron, no había, digamos, es pionero Las Raras, ¿no? De podcast en español, en América Latina, ¿no? De, claro, de este tipo de podcast, digamos, de periodismo narrativo o como nosotros actualmente nos identificamos como un podcast ya más documental incluso, en ese momento en español había muy pocos referentes, radioambulante claramente, y no mucho más, la verdad. Entonces, en ese sentido sí nos sentimos un poco pioneros y... Y nada, y también nosotros hemos ido como aprendiendo por lo mismo, aprendiendo sobre la marcha, improvisando un poco, pero también nos ha permitido darnos todo tipo de libertades. Entonces no había reglas que cumplir, lo cual era como súper interesante también. Bueno, un poco esto de las reglas habla de los capítulos también, digamos, de los distintos episodios de Las Raras, ¿no? Esto que ustedes dicen, bueno, son historias de libertad. ¿A qué refieren específicamente en relación con esto? Sí, nosotros, claro, historias de libertad es como nuestra bajada, ¿no? Y nosotros definimos nuestras historias editorialmente como historias de personas que rompen con las normas y luchan por un cambio social. Son historias de resistencias íntimas y también de gestas colectivas, pero siempre girando en torno al tema de romper un poco con el status quo y buscar nuevas formas de plantearse frente a la vida, ¿no? Sí. Claro. Y hay, ahora en la actualidad, digamos, que hay más desarrollo de podcast. ¿Ustedes se sienten hermanados o construyen algún tipo de red en relación con otras productores de podcast en América Latina o en español? Sí, totalmente. O sea, desde que empezamos siempre hemos ido, como nacimos como un podcast independiente, hemos tratado de siempre ir generando redes para no solamente apoyarnos en conjunto, sino que tratar de generar un poco un ecosistema. Y hemos ido generando redes en Argentina, por ejemplo, con Amphibia. En Colombia también hay un movimiento súper fuerte. Trabajamos nosotros actualmente en una productora norteamericana de podcast que hace contenido no solo en inglés, sino que también en español y otros idiomas. Entonces, estamos constantemente generando vínculos y también, bueno, producto de la pandemia hemos tenido que pensar en otras maneras de producir, porque nosotros no podemos salir a reportear, obviamente, o en ese momento cuando empezamos a producir nuestra quinta temporada. Entonces, también tuvimos que pensar en una manera de producir con productores en otros lugares. Y eso significó, claro, generar más redes, impulsar nuevos contactos, establecer colaboraciones con otros productores en distintos países. Entonces, siempre hemos tratado, obviamente, de generar esas redes y de apoyo, de colaboración. Estamos siempre participando en invitaciones, en universidades, en foros, en festivales, tratando siempre de ir generando ese ecosistema. Y en relación con esto, me interesaba también, porque vemos esta cuestión de las historias de libertad, ¿no? ¿Cómo es que eligen estas historias? Bueno, hacían referencia recién a la cuestión de la producción en pandemia, que por ahí me interesaba detenerme un poquito más adelante en relación con esto. Pero, digamos, ¿cómo es esa elección? ¿Se encuentran con las historias? ¿Van buscando las? ¿Cómo se realiza esa producción de selección de historias? Es un trabajo periodístico, en ese sentido, bien tradicional. O sea, es una búsqueda constante de historias que cumplan con esas lógicas que te comentaba antes, ¿no? De ser historias sobre personas o sobre agrupaciones de personas que rompen con las normas, que buscan un cambio social. Tiene mucho que ver con los activismos también. Tiene mucho que ver con los movimientos sociales. Mucho que ver con el feminismo también. Como que esos son temas que, en general, alrededor de eso siempre encontramos historias. Pero también medioambiente, migración, diferentes formas de pensar la familia. O sea, encontramos la historia... Pensaba en qué capítulos, ¿no es cierto? Que hay estas historias, ¿no? ¿De qué tratan? Bueno, por ejemplo, de una mujer que claramente decide que no quiere ser madre, ¿no? Y digamos, todo ese recorrido que tiene que ver con romper normas. ¿Cómo fue que encontraron esta historia? Uy, esas de la primera temporada. Ya ni me acuerdo cómo llegamos a Franci. Pero Franci Uribe es genial. O sea, realmente no me acuerdo cómo llegamos a su historia. Probablemente, creo que algún amigo la conocía. Algo así. O sea, encontramos las historias entre nuestros grupos de personas. Las encontramos en notas pequeñas, en diarios. Y decimos, bueno, nosotros podríamos contar esta historia. Las encontramos también preguntando, pidiéndole a productores externos. Porque ahora también estamos trabajando con productores externos que nos propongan historias que cumplan con esta línea editorial de la cual te comentábamos. Pero en el caso de Franci fue como genial. Porque su historia, no solo su historia es muy potente, sino que ella la sabe contar muy bien. Es una persona con mucha chispa, ¿no? Muy divertida, muy simpática. Y esas cosas también son súper importantes cuando uno quiere contar una historia. Bueno, hay algo que escuché en alguna entrevista que decían que el tipo de relato que ustedes buscan, o sí, el punto de vista tiene que ver con la búsqueda de la empatía, ¿no? En el relato de estas historias. Claro. Sí, siempre, obviamente, hay como un punto de partida en el que nosotros, de alguna forma, admiramos, nos parece admirable la persona o la agrupación que estamos destacando en la historia, y desafiante también muchas veces. Entonces, claro, nos interesa contar esas historias desde la empatía, porque sentimos y creemos que desde ahí es de donde la audiencia puede conectar realmente con esas historias y esos puntos de vista que muchas veces, como digo, pueden ser desafiantes. O sea, si es que no establecemos un vínculo empático con esa persona es muy difícil que nos abramos a la posibilidad de replantearnos cosas o de generar un cambio en nosotros mismos. Entonces, ese es como un lugar súper bonito para contar las historias, y es algo que también el formato del podcast y el audio en general facilita mucho. El audio y la historia sonora apelan mucho al emotivo, entonces cuando logramos conectar con esa empatía se genera una cosa importante. Sí, a pesar de que son, como dice Martín, historias desafiantes o a veces incluso rupturistas, nosotros optamos desde nuestro, en el tono, digamos, cuando uno piensa como el tono de sus historias, el tono de nuestro podcast es desde la empatía. Nosotros no llegamos como a romperlo todo con nuestras historias rupturistas, sino que queremos que nuestra audiencia pueda empatizar con estos protagonistas que son rupturistas para que así esas historias tal vez traspasen la resistencia y nos permitan a nosotros y a nuestros auditores replantearnos algunas creencias. Bueno, en relación con las historias de migración, el viaje de estrella, el del artista que va implantando las cruces en el lugar de las fronteras entre México y Estados Unidos, bueno, digamos, ahí hay un trabajo de, sí, el relato sobre la empatía, pero también, digamos, el trabajo sobre el sonido, ¿no? ¿Qué imágenes sonoras son las que permiten esta empatía? Digamos, hay un trabajo muy fino ahí sobre eso, ¿no? Totalmente, desde el principio nosotros cuando empezamos a gestar las raras, empezamos a pensar en cómo transmitir un poco esa sensación de los lugares, porque queríamos hacer historias que no, en el fondo entrevista, y historias que no ocurren dentro de un estudio de grabación, sino que ocurren afuera, ¿cierto? Yo vengo un poco de la tradición del documental en audiovisual, entonces tenía como ese referente, y nos parecía que a través de, no solo el diseño de sonido, sino que también los paisajes sonoros, digamos, de dónde ocurren esas historias, todo eso te permite generar un universo sonoro que al auditor le permite como tener una experiencia inmersiva y por lo tanto tener una experiencia de conexión con la historia, ¿no? Entonces, claro, como en el podcast no hay imagen, tenemos que nosotros suscitar esas imágenes en los auditores, y con eso, o sea, la manera de hacerlo es a través del diseño de sonido, de los paisajes sonoros, de tratar de llevarte ese ambiente, esa realidad sonora, a tu experiencia como auditor. En el caso, claro, de las cruces, por ejemplo, en el desierto, ahí de Sonora, claro, los grillos, las cigarras, o sea, los pájaros, todo eso te pone en ese ambiente y te permite como conectarte con esa realidad que estamos tratando de relatar. Y algo muy bonito del trabajo con el sonido que yo he aprendido en estos cinco años que llevo trabajando en Las Raras con Martín, porque yo antes venía del periodismo escrito, entonces no sabía trabajar el sonido, y todavía no sé trabajar el sonido en el sentido práctico, o sea, yo no edito sonido, he aprendido un poco a relacionarme con los micrófonos y los cables, pero me cuesta, pero lo que sí he aprendido es a pensar el sonido, y el sonido nosotros lo pensamos como nuestra materia prima narrativa y estética. Nosotros no pensamos el sonido como un acompañamiento de la voz, la oralidad es parte de todos los múltiples elementos sonoros que nosotros tenemos para contar una historia, pero el sonido para nosotros, los ambientes, la acción documentada en sonido es tan importante como la voz, no es solo un acompañamiento, lo mismo la música o los archivos sonoros, por ejemplo, o sea, la importancia que tiene el archivo sonoro en esa historia de las cruces en el desierto, de escuchar a los migrantes que llaman al 911 cuando están perdidos en el desierto, o sea, eso es muy potente, entonces son muchos elementos con los que podemos nosotros jugar para contar una historia en el fondo. Exacto, yo pensaba en relación con esos llamados tan desolados, desesperados al 911 que se escuchan, y vos, Catarina, estás hablando del sonido, y luego de esos llamados del 911, hay un silencio bastante prolongado, que no es solamente lo que es el sonido, sino también jugar con los silencios, que me parece que en cada episodio también se integra a esos paisajes sonoros o a esas historias que ustedes cuentan. Es el ritmo, al final es uno de los elementos también más importantes de la narración en audio, sucede también en audiovisual, cómo tú das espacio de repente vertiginoso, o donde hay mucha información, pero hay otros momentos donde tenemos que permitirle al auditor también digerir eso, y de repente tener como una pausa, bajar, ¿no? Entonces ese juego es súper importante, y desde ahí está tan fino como el ritmo entre las voces, cuando entra una voz y entra la siguiente, o sea, el ritmo tiene que ser atractivo por una parte, pero por otra parte también tiene que cumplir un rol narrativo. El ritmo también es un elemento narrativo, nosotros es algo sobre lo cual estamos pensando y trabajando mucho actualmente, sobre todo en esta nueva temporada, por ejemplo, porque yo creo que el ritmo es algo a lo cual no se le está poniendo demasiada atención todavía en los podcasts narrativos en español, o sea, en general los podcasts son largos, son un poco aletargados, duran una hora, y pedirle a un auditor que se tome una hora para escuchar tu podcast es bastante pedir, nosotros sentimos. Entonces nosotros lo que estamos apuntando ahora, y esto está muy relacionado con el tema del ritmo, pero no solo el ritmo, sino toda la construcción de nuestras historias, es hacer historias cada vez más cortas, más condensadas, más cercanas a los 20 minutos, pero igualmente potentes, y eso no significa que recopilamos menos material, sino que significa que trabajamos ese material de una forma en que solo quede lo esencial, y en que el ritmo juegue un rol muy importante, para poder pedirle 20 minutos de subida a nuestros auditores, y ojalá que no seamos una música de fondo, sino que nuestros auditores se puedan sentar, poner unos audífonos y escucharnos por 20 minutos con atención. Eso es lo que nosotros queremos. Sí, eso también, digamos, como la atención que requiere, que es una atención que, digamos, que no es un trabajo, a mí me ha pasado de, uy, se me pasó esto, bueno, y lo vuelvo para atrás para poder escuchar con atención cada parte. En referencia a los paisajes sonoros, tienen un par de episodios que son específicamente paisajes sonoros, que son súper interesantes, ¿cómo fue que lo pensaron? Hicimos, bueno, hicimos, cuando estábamos en plena cuarentena, ya en plena cuarentena, sí, en la oscuridad total, los días oscuros del principio de este año, que claro, no podíamos ni siquiera salir afuera a grabar, a nada, o sea, ni una posibilidad de reportear, de hacer una historia. Claro, que es todo lo que caracteriza a este podcast, ¿no? La idea de documentar, del registro en terreno. Exacto. Entonces decíamos que queríamos hacer algo, igual mantenernos como vivos, vigentes y poder aportar con algo, entonces empezamos a pensar, bueno, desde incluso lo que estábamos sintiendo, que era esta como añoranza del afuera, de la naturaleza, del paisaje, de la conexión con lo exterior, ¿no? Estábamos tan encerrados, entonces, y como, bueno, también es parte de nuestra, incluso, presentación, las raras sus protagonistas y paisajes sonoros, se nos ocurrió de hacer una suerte de recorrido sonoro en que contáramos también cómo hemos producido algunas historias y, en el fondo, mostráramos esos paisajes sonoros, porque muchas veces nos preguntan también cómo producen las historias o cómo reportean y qué sé yo, entonces era como una manera de hacer varias cosas al mismo tiempo, o sea, de contar un poco detrás de producción y al mismo tiempo tratar de llevar esos como espacios sonoros, esos paisajes, en ese momento que era tan oscuro, entonces, claro, un episodio más como pictórico, no sé, más como ensoñador, no sé. Sí, sí, son viajes, ¿no? Porque están los sonidos de Colombia, los del episodio de Mi Maremont, con toda la adrenalina de la vuelta de Martín, ¿no? De la isla. Total. Sí, además que yo encuentro bonito ese episodio porque realmente muestra cómo trabajamos el sonido y eso mucha gente no tiene idea, o sea, no saben, muchas personas no saben cómo se hace y me encanta que también se pueda destacar el trabajo que hace Martín, que es un poco como más oculto, por decirlo así, mi voz se escucha, Martín, la gente sabe. Martín, va haciendo registros del sonido de los lugares, ¿no? En donde ocurren estas historias. Claro, yo estoy constantemente, cuando estamos grabando entrevistas o acción en terreno, yo estoy siempre registrando, claro, ambiente o efectos de sonido, cómo suenan las cosas, cómo haciendo un poco de foley, qué sé yo, siempre pensando en el después, en el momento del montaje y de la postproducción. Entonces, claro, muchas veces yo grabo cosas que al final no terminamos usando, pero que sí son momentos bonitos o increíbles y que esa fue como una oportunidad también para compartir eso. Les quería preguntar también, volviendo un poquito sobre estas cuestiones de la producción en pandemia, ¿no? Que lo que caracteriza a las raras, ya dijimos, es esta idea del registro del sonido en terreno. Bueno, ¿cómo es ahora? Digamos, ya están sacando, ya van por el segundo capítulo, el segundo episodio de la quinta temporada. Bueno, ¿cómo es esta producción en este contexto tan particular? Bueno, ha sido súper desafiante porque, como comentábamos antes, nuestro trabajo cada vez se ha ido volviendo más documental. Entonces, no solamente estrictamente periodístico, que sería, por ejemplo, hacer una entrevista y después, que era un poco lo que hacíamos al principio, hacer una entrevista larga, a partir de eso escribir un guión y acompañarlo con algunas pequeñas recursos que pudiéramos generar. Pero ahora cada vez hemos ido transitando hacia convertirnos en un podcast más documental. Es lo que nos gusta hacer, poder ir a los lugares donde suceden las historias y registrarlas mientras suceden. Bueno, el último capítulo. Claro. Exacto. Ese ya es el extremo. Pero queríamos no tocar el tema, porque, digamos, ustedes, hermanos de Chile, el último capítulo es sobre el plebiscito. Sí, veníamos haciendo una suerte de serie sobre todo el estallido social chileno. Tres cintas. Claro. Y este era como una suerte de, no cierre, porque este proceso obviamente no acaba aquí, pero sí una conclusión importante de ese proceso que se inició en 2019 y que era este plebiscito súper importante y claro, nosotros estuvimos registrándolo esto el domingo 25. Ya venían haciéndolo porque tenían, habían hecho uno sobre el estallido, luego qué pasaba, digamos, en pandemia con toda esta movilización y el último capítulo que publicaron ahora es sobre el plebiscito. Sí, claro. Entonces, cada vez vamos, vamos, de alguna forma, transitando, así a hacer un podcast cada vez más documental y es lo que nos encanta. Pero con la pandemia eso era imposible porque no podíamos salir, no podíamos viajar. Nosotros en marzo, en una semana se nos cayeron dos viajes que ya teníamos programados. Uno a Colombia y uno a Roma. Y a Rosario, digamos. Y a Rosario también. Entonces, sí, entonces, bueno, fue un poco impactante en ese momento y traumático, pero después de como el shock inicial de decir, bueno, qué vamos a hacer este año, decidimos por una parte hacer estos pequeños episodios dentro de nuestras propias posibilidades como el que comentábamos antes que el episodio sobre los paisajes sonoros que es un episodio que nosotros hicimos con archivos que ya teníamos, digamos. Nada lo grabamos en ese momento. Salvo nuestras narraciones. Salvo nuestras narraciones. Y también hicimos un episodio que hicimos aquí como sobre nuestra cuarentena, sobre nuestras cotidianidades aquí en la cuarentena, sobre nuestras dudas, sobre como un poco como lo confuso de ese momento, ¿no? Eso lo hicimos aquí adentro, en este departamento. Sí, así nos sentíamos en el momento, pero después necesitábamos como salir de esa paralización un poco que nos trajo primero la pandemia y decidimos que la única forma en que podíamos generar una nueva temporada era contactando colaboradores en diferentes países para que ellos, para producir con ellos en colaboración, nosotros desde acá y ellos en sus lugares historias, en diferentes lugares, porque eso es súper importante para nosotros, perdón, que las historias no sean todas en Chile porque a nosotros nos escuchan desde todos los países, de Latinoamérica, España y también desde Estados Unidos. Entonces, no podemos quedarnos solo produciendo historias en Chile. Por eso la importancia de contactar colaboradores externos. Entonces, nuestro primer episodio que ya está publicado lo hicimos justamente en Buenos Aires con Tali Goldman, una periodista y amiga ya a estas alturas, o sea, nos permitió entrar en su intimidad más profunda y ella lo produjo además con su pareja que es podcastero también, que sabe trabajar el sonido. Entonces, ahí encontramos como una dupla súper importante y compleja porque en Latinoamérica hay muchos buenos periodistas pero hay muy pocos periodistas que sepan trabajar el audio. Claro. O sea, saber trabajar el audio es algo bien específico que no se encuentra con facilidad. Una persona que sepa contar historias y a la vez trabajar el audio, o sea, es doble dificultad. Y que tenga equipo y que tenga equipo y que tenga ganas de trabajar con nosotros y que en la pandemia quisiera también hacer una historia con la complejidad que eso significa para cada uno de nosotros y finalmente logramos producir una nueva temporada que es como chiquitita de seis episodios en Buenos Aires y Chile que esos dos ya están publicados después viene uno en San Francisco California en Madrid otro en Bogotá y otro en Ciudad de México así que estamos bien contentos. Ah, bien bien globalizados en distintos lugares del mundo. Y del último capítulo que nos pueden contar que nos interesaba mucho digamos este proceso que está atravesando Chile nos alegra además. Sí. A nosotros también. A nosotros también. estamos todavía como en el post de la fiesta si estamos todavía permitiéndonos yo creo que por unos días sentir realmente este triunfo porque lo sentimos como nuestro o sea el 80% de este país yo creo que está contento en este momento porque realmente fue un triunfo que se logró con la participación de cada una de las personas desde su lugar cada uno puso algo para que esto se lograra desde salir a la calle a protestar desde ir a votar desde participar de los cabildos ciudadanos de las discusiones que se han dado en todo este tiempo o sea ha sido un proceso sumamente estimulante Argentina es un país súper politizado pero Chile no aquí en Chile la conversación política casi no existía hasta antes del estallido entonces desde ese momento se ha generado un sentido de comunidad que antes nosotros no teníamos claramente eso se vio paralizado después con la con la pandemia pero ahora era impensable era impensable para este 2020 algo así sin embargo sucedió increíble nosotros estamos todavía en las nueve sí, estábamos con mucho miedo en algún momento de que la pandemia no permitiera este proceso porque se postergó era para abril este plebiscito se postergó entonces obviamente ahí empiezan todas las dudas de qué pasa con este logro que habíamos conseguido porque sabemos que el gobierno de Sebastián Piñera que tenemos en este momento no es un impulsor de este proceso o sea todo lo contrario todo lo contrario se lo quieren adjudicar ahora ah el triunfo en la democracia bueno un 80% van a querer exacto pero sabemos que el gobierno si hubieran podido o sea las ganas de paralizar todo esto no le faltaron entonces fue complejo pero realmente el domingo fue un día maravilloso y sobre el episodio les podemos contar que bueno nosotros decidimos hacer un registro en primera persona de lo que significaba de lo que significó ese día que es algo que nosotros hemos ido haciendo un poco más con el tiempo al principio en nuestras primeras historias nunca las hacíamos en primera persona de a poquito nos hemos ido permitiendo aparecer un poco más nosotros en nuestras historias y este último episodio ya fue completamente en primera persona o sea nos grabamos a nosotros cada uno yendo a votar y además acompañamos ese proceso de la votación y de la celebración con una entrevista súper interesante a un periodista sobre el asesinato que hubo en Chile a principios de los años 90 del ideólogo de la constitución porque al ideólogo de la constitución lo mataron que no es poco ¿no? entonces eso fue súper entretenido para nosotros fue súper interesante fue exigente desafiante porque además de lo que significaba el proceso mismo de votar teníamos que estarnos grabando y registrando todo lo que estaba pasando entonces fue muy intenso bueno la quinta temporada se puede escuchar la quinta temporada y los otros los capítulos de las temporadas anteriores ¿en dónde se pueden se pueden escuchar? bueno en todas las aplicaciones para escuchar podcast en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast en la que quieran estamos en todos lados tenemos un canal de YouTube también donde subimos nuestras historias porque hay mucha gente que escucha podcast en YouTube a nosotros también nos sorprende pero es así y bueno estamos en lasraraspodcast.com esa es nuestra página donde pueden ver también las muy bonitas portadas de nuestras historias preciosas no hablamos de eso y son una hermosura siempre producidas por alguna artista en este momento estamos trabajando con un artista visual que hace unos collages maravillosos así que Carolina Spencer se llama ella por si la quieren buscar en Instagram y bueno también estamos en todas las redes sociales somos las raras podcast en Facebook Twitter Instagram y YouTube bueno vamos a vamos a a buscarlos en todas esas en todas esas plataformas y redes sociales muchísimas gracias y bueno seguiremos escuchándolos muchas gracias por la invitación Carla saludos a todos y a todas y de Chile nos vamos sin escalas a los polvorines ¿cómo estás Lalo? gracias Carla y si efectivamente desde Chile pasamos a los polvorines estamos acá estamos en casa estamos en la Universidad General Sarmiento muy linda la entrevista con las raras felicitaciones y ahora vamos a charlar un poquito sobre Cumi estamos charlando con Oscar Peretto Oscar Peretto coordinador del área de música de la Universidad General Sarmiento un gran gestor cultural músico y un gran referente de la música de nuestra región querido Oscar un gusto tenerte aquí en tramas ¿cómo estás? bien 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 muy bien saludos a todos y a todas gracias por la presentación pero bien tratando de sobrellevar la pandemia y la virtualidad de la mejor manera que se pueda y bueno y el Cumi que para aquellos que no están al tanto es el circuito universitario de música independiente que la ONG se articula con el INAMU con el Instituto Nacional de la Música no escapa a estas vicisitudes y bueno fue un año que presentó muchos desafíos llevar todo el ciclo que comenzó en abril y va a finalizar en diciembre Oscar contanos este acuerdo este programa del Cumi se firma entre la Universidad General Sarmiento y muchas universidades ¿con qué ente nacional? con el Instituto Nacional de la Música que es un organismo nacional si bien es autónomo es un organismo oficial hoy lo preside Diego Boris y bueno y tiene varias acciones en función de colaborar y ayudar con la actividad musical en varias áreas ¿no? la área de promoción ayuda al primer disco difusión en el pasaje traslados hay asesoramiento legal o sea bastante como el Instituto del Teatro a lo que Artes Escénicas es el Instituto del Teatro el INAMO es a los músicos ¿no? no es un sindicato a esa manera bien Oscar vos sabés que a lo largo de tramas veníamos dando cuenta de por ejemplo la podemos decir la militancia de la danza en procura de un Instituto Nacional de la Danza también y en este caso era un gran logro que los músicos en general tuviesen el INAMO el Instituto Nacional de la Música como está bien decías el Instituto Nacional del Teatro así que nada desde acá bregamos por la creación de más institutos que defienden a los diferentes artistas que componen la cultura en general Oscar había un CUMI presencial que se llevó a cabo el año pasado ¿cuánto CUMI este programa cuánto tiene desde el año pasado a este sería el segundo año el convenio Marcos se firmó en el año 2016 bueno hubo que ajustar algunas cositas recién en la segunda mitad del año 17 se largó digamos la primera mitad de temporada o sea que el completo lleva el 18 el 19 y lo que transcurre el 20 todo el 2020 obviamente transcurrió en forma virtual ¿no? y Oscar ¿cómo fue ese traspaso el acomodarse a la virtualidad acomodarse a las cámaras hay un siempre digo que los músicos sobre todo bueno en general digamos son aparte de músicos gestores vos sos un claro ejemplo de ello tienen que tener una mirada más general sobre el producto y imagino las complicaciones que trajo la virtualidad ese pasaje del CUMI en un formato presencial con público a una virtualidad fue sencillo fue rápido hubo una rápida cintura o se enfrentó a las complejidades no fue complejo al principio fue complejo más porque bueno nosotros arrancamos la virtualidad pensando que en dos meses estábamos tocando otra vez en la universidad nadie pensó que esto iba a llevar todo el año este y al principio hubo músicos que prefirieron esperar por esta dificultad o por la dificultad de acceder a la tecnología a los conocimientos tecnológicos para hacer funcionar toda la parafernalia o directamente porque no la tenía y eso se ve en el desarrollo está todo colgado en el canal de YouTube del Centro Cultural emisión por emisión hay gente que ha podido hacer cosas con con un desarrollo tecnológico interesante tanto de imagen como de sonido y hay músicos que han tenido que grabar únicamente con el celular con el celular si algo marca la presencialidad te marca la diferencia donde tocas el público que te va a ver la guitarra que tenés hay muchas desigualdades entre artistas locales artistas que vienen de afuera el streaming es lo mismo la virtualidad es lo mismo la desigualdad es la misma se nota y se plasma en el producto que vos haces con todas las ganas y sin entrar a juzgar el producto artístico en el caso de Kumi creo que estamos re contentos porque todo el nivel de artistas que han tocado son de primera línea son bárbaros sí me quedé pensando disculpa Oscar lo que pasa es que venimos se viene sosteniendo como un discurso o se viene viendo como que las nuevas plataformas ayudan a los diferentes músicos e igual es decir todos tienen la posibilidad de grabar porque hay un programa para grabar no es difícil de bajárselo una PC todos tienen posibilidades de filmarse pero vos lo que estás planteando es que las desigualdades que veíamos con la presencialidad y los recitales se ven reflejados en igual manera con la virtualidad digamos no hubo una mejora para todos todo lo contrario sino que un replique de la diferencia totalmente totalmente mismo en lo económico o sea si vos consultás a gente que tiene salas o estudios y que están haciendo streaming y en algún momento pensaron que iba a ser un modo de vida ante el músico y el dueño de la sala llegaron a la conclusión de que no que pasaba lo mismo que cuando vos armabas el recital en un boliche iban tus amigos te venían te iban a ver y cuando hacían los números pagaban los gastos el streaming es caro fue barato poner dos cámaras sonido lleva toda una inversión cuando el músico se presenta ante la disyuntiva de grabar y mostrarse a través de las redes porque no tiene otra bueno tienen músicos que tienen una Mac tienen una placa de sonido tienen un controlador tienen un ProTool tienen una cámara que filman tienen determinados programas y hay músicos que no los tienen que graban con una aplicación de grabación de MP3 que la bajan del celular es una aplicación gratuita y con eso tienen un par de filtritos y después harán con un video con un programita de video muy sencillo que está en Google también para sumar la imagen con el video y la diferencia se nota es terrible la diferencia está entre tener los 30.000 mangos que te sale una placa de sonido eso es lo que sale entonces no está al alcance de todo menos cuando no hay trabajo cuando no hay posibilidades de salir y ganarse el mango para invertir en lo artístico Oscar vos estás charlando imagino al coordinar el área de música de aquí de la universidad con los docentes con los profes a su vez también con los alumnos cómo cómo vislumbrás ese futuro imaginemos con una vacuna imaginémoslo me atrevo a decir marzo del año próximo cómo cómo imaginás ese encuentro o si hay algo pensado de cómo de cómo puede ser imagino que te estoy metiendo en un brete también porque todos nos intentamos imaginar ese encuentro con el otro y es muy difícil pero tal vez no sé digo se están habilitando algunas actividades de hecho aquí mismo en nuestra región con lo cual uno intenta visorar un futuro vos te pusiste a pensar a charlar con los profes de cómo puede ser ese regreso sí yo lo veo muy lento muy despacio creo que va a haber una cuestión de miedo y de precaución que el público va a vencer yo no sé si mañana abren los cines y la gente va a sentarse en una butaca al lado de otro va a llenar los cines va a llenar los teatros creo que hay un miedo que hay una una precaución que va a costar sacársela del cine pero sí en algún momento todo va a tender al encuentro al toque pero lo que yo vislumbro es que por lo menos la mitad del año que viene en lo que son formaciones vamos a seguir todo en forma virtual yo estoy haciendo una capacitación una tecnicatura en lo que era la ESMA la ex ESMA que articula Fundación Esperanza del maestro Miguel Ángel Estrella y madre de Plaza de Mayo línea fundadora y que acredita la Universidad de La Plata son músicos sociales que tienen que ver mucho con derechos humanos territorio más que estudiar música vas a ver el otro costado de la música y ya tenemos todo el primer semestre programado de forma virtual no hay vuelta y no hay forma de bajar a los territorios estas son carreras que trabajan mucho en territorio no hay forma de bajar grupalmente a territorio a hacer música yo creo que tendríamos que pensar de mitad del año para adelante si tomo un poquito la charla que fuimos discurriendo si eso es así tendríamos que pensar de acá en más los proyectos musicales con todo un andamiaje técnico que muchos de los músicos no disponen y ahí me voy a de ahí me voy a a vos en términos personales con tu trío de Angelo Garnica Pereto de Angelo Garnica como como hacen como están como estás vos yo estoy bien yo estoy bien estoy trabajando estoy componiendo estoy tocando te dije que estoy estudiando pero bueno el trío tocó tres días antes de que empezara el el primer aislamiento la cuarentena el 16 17 de marzo por ahí y bueno y no volvimos a tocar nunca más no nos vimos tenemos charlas por y en realidad yo no soy este no hay una plataforma que te permita ensayar a distancia todas tienen latencia todas tienen delay qué sé yo así que está ahí está apostamos aposté al crecimiento personal ¿no? a profundizar y ayudar a los docentes del área para que sus formaciones virtuales sean lo mejor posible conseguir clases especiales jornadas este así que creo que en mi caso personal fue una metida para adentro revalorizarme buscarme cambiar cosas que no siempre está a tiempo eso Oscar bueno yo te agradezco mucho me parece que pasamos desde un programa muy interesante que nuclea las universidades con el Instituto Nacional de la Música las dificultades las diferencias así que y de ahí pasamos a lo personal y a cómo avizoramos por ahí me gustaría contar una cosita que es importante porque el CUMMI volviendo al CUMMI tiene algo muy interesante que aparte de proponerle a músico un lugar adecuado para tocar y con sonido y todas las comodidades ya sabemos lo amable que es el multiespacio para los músicos que van a tocar pero ve el pago de un viático o sea el músico cobra un subsidio a la universidad el INAMU que la universidad distribuye entre los músicos o sea que también es una ayuda no le va a salvar la vida pero es una ayuda monetaria para sí, sí para los músicos que trabajan me parece que hoy es un aspecto un aspecto importante y después te paso un chico te paso un chico porque a fin de año se viene la muestra de lutería federal articulada con la Universidad de General Sarmiento la UNLA CAFIN que es la Cámara de Fabricantes la Asociación Argentina de Lutier la Universidad de Tucumán y la Escuela de Lutería de Cafayal así que otro día charlamos eso yo te agradezco que hayas traído ese encuentro de lutería porque fue fantástico realmente la gente si valora a los músicos tiene que valorar los instrumentos que se hacen en la región es realmente impresionante yo había instrumentos que en mi vida pensé que iba a haber y estaban todos aquí en el mundo imagino que esta vez va a ser virtual y espero que los videos y las imágenes puedan trasladar a quienes vean la calidad de instrumentos que hay que es impresionante Oscarcito te agradezco mucho esta charla gracias por abrirnos tu casa y por ponerte en contacto con nosotros para comentarnos esto gracias a vos a Carla y a toda la gente de Tramas muy bien ahí pasaba Oscar Pereto y ahora nos conectamos con Carla Del Cueto y con Pau Malen Pau Malen que se la pasa escudriñando las redes encontrando cositas lindas para compartirnos y que todos podamos ver hola ¿cómo andan? hola hola Carly ¿cómo estás? ¿cómo andan chicas? tanto tiempo tanto tiempo después de una semana Pau contanos ¿qué tenés para que podamos entretenernos en estos días? ¿están listes? les traigo creatividad pandémica así ¿cómo? frente manteca creatividad pandémica vamos con tres tips para chusmear en las redes el primero es pandemos cortos de pandemia lo buscan así pandemosproject.com y les recomiendo uno que se llama yo sé de un pibe de Aedo que está buenísimo mucha risa mucha risa la segunda recomendación es diario de encierro que es un proyecto nacido en pandemia también de la amada Andrés Fasani la buscan en Instagram como arroba fasanic con K al final todos los días nuestra adorada Andrea Fasani amiga de la universidad que ha expuesto nos ha visitado muchas veces muy grosa con 30 todos los días sube una ilustración basada en fotos o notas periodísticas son para mí ilustraciones de esta realidad creatividad pandémica a full con Andrés Fasani ¿dónde la encontramos? la pueden encontrar en Instagram ¿sí? como afasanic con K al final bien afasani y la última recomendación es ventanas del mundo esto es un alto flash ponen windows-medioswap.com y podemos encontrar ventanas del mundo es un proyecto que también nace en pandemia y vos haces click y te manda aleatoriamente a un video de una ventana del mundo son 8 minutos aleatoriamente ajá ah aleatorio y si yo quiero subir la mía ¿se puede también? Pau sí vos te registrás y es colaborativo vos te registrás y podés subir tu video de hasta 8 minutos de tu ventana y que recorra el mundo me gusta ese proyecto mandemos bueno hermoso programa hemos tenido ¿cómo Pau? esas son las 3 recomendaciones para esta semana muchísimas gracias vamos a vamos a ir a chusmear estos 3 sitios que nos recomendaste hermoso programa lindo 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 Carly sí allí con Oscar Peretto chusmeamos un poquito de cómo venía esto en cuarentena que tiene sus cosas buenas todos nos comunicamos sus vicisitudes ya que también implica complejidades técnicas ¿no? bien las raras también con sus podcast y contándonos cómo hacen también para trabajar y producir en pandemia nos vemos el próximo domingo como siempre a las 19 les esperamos en Tramas chicos nos vemos chau 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 ¡Gracias!